hola aries aries te traigo tu lectura mensual para el mes de noviembre aries pensaste tal vez que no iba a ser la lectura mensual no es un chiste y bueno listo dale vamos con estos tránsitos que tenemos acá en noviembre hubo una luna llena en tu signo hace un tiempo hace unos días así que atención con eso seguramente saltaron cosas a la luz de tu personalidad de situaciones por las que venís atravesando este quirón en tu casa uno viste venía haciendo algunos estragos aries va el tránsito de este mes puntualmente es que marte va a estar en escorpio que escorpio es tu casa 8 ya se cayó una carta el caballo de oros el caballo de oros es una persona con posesiones económicas esto ya lo veníamos hablando antes no del tema de los ahorros las cuestiones en las en las que uno anda empezar a tomar más valor más vigor por una cuestión de seguridad personal y bien económico este marte en casa 8 tiene que ver con tus ganancias con tus riquezas va a estar el sol ahí mercurio ahí así que es un mes para negociaciones atención aries si antes venía muy espiritual es un momento ya de fijarse un poco más en las finanzas en cómo invertir en cómo hacer para sacarle jugo a estas riquezas y estos valores de con quién vos compartís tus cosas y bueno básicamente astrológicamente esa es la cuestión que se viene digamos para este mes de noviembre bueno son energías disponibles obviamente si no te resuena soltarlo mira tu ascendente por favor aries comentarme qué te parece el vídeo estas lecturas son gratuitas así que todo es de onda por ahora hasta que monetiza el canal aries mira ya se ve una energía de guerra y media guerra en el trabajo no se ven todas las cartas bueno ahí más o menos aries vamos a concentrarnos en vos bueno se cayó por una parte este caballo de oros el caballo de oros es quietud no es ya hace unos meses que te vengo diciendo aries movete tranquilo movete quieto o sea movete con cuidado nada de ser de contra arriesgado anda planificando paso a paso y otra vez se ve esta energía del paso a paso del moverse lentamente con seguridad mucha seguridad personal aries sobre todo me parece muy importante en este momento de realmente seguir hablando del tema de la valoración de lo que es importante para uno en la parte del trabajo se ve el sacerdote con el caballo de espada y el cuatro de oros como una pelea como una guerra pero a la vez decir mira yo lo que te comentaba al principio del vídeo era esto de que había el nodo sur estaba transitando en sagitario que era tu casa nueve no entonces era como soltar todo esto de la espiritualidad hay algunos alienos que vibran mucho en entonces tienen mucho esto de que trabajar digamos como un esclavo es algo feo no sé como que tienen una visión media rara del trabajo bajo relación de dependencia pero menos me parece esto no de ahora que el nodo sur va a pasar a escorpio va a afectar mucho en tus finanzas y en tu zona de trabajo y más que nada de cómo vos te valoras con los demás para ganar tu guita de tu plata entonces el sacerdote con el caballo de espadas y esto no es como pelear por una cuestión de sentirse seguro pelear contra las normas pelear contra los dogmas a 10 tiene mucho esta energía de guerrero de guerrera se ve puntualmente pero me parece que en este caso es para cuidar lo poco y nada que se tiene los ahorros la plata la valoración a fines de noviembre se puede ver también que se gana algo una comisión puede ser un premio una cuestión laboral pero se ve como una transición de pasar de ser aries de muy espiritual a ser más materialista esto ya lo venimos viendo en las lecturas anteriores te recomiendo la anterior de octubre de aries mira en la mente no también lo mismo si sos mujer aries mucha energía de valorarte de vibrar de moverte rápido de gozar de digamos de egocentrismo no de pensar más bien en tu valoración personal y bueno me parece que ya lo veníamos hablando esto es muy importante porque no es que las energías van a cambiar de un momento para el otro sino que casi siempre van a ser muy parecidas siempre y cuando uno se vaya moviendo también los planetas no se mueven tan rápido como uno piensa entonces bueno ahora este mes de noviembre me parece que es un mes ya para brillar por lo expropia de sentirse reconocido sentirse reconocida de tener ganas de moverse de ir y venir de esto del ego no de la fuerza propia de decir bueno se ve como una especie de triunfo de retribución de a mediados de noviembre para el final de noviembre va a estar venus en tu casa 10 esto 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 aries por favor atención a 10 atención atención a esto porque venus en tu casa 10 que tu casa 10 es capricornio hay una es pues una como una cuestión de amar y de ponerle amor realmente al estatus social a donde uno está en este momento digamos poniendo toda su fuerza venus es como encontrar el amor dentro del trabajo o ponerle amor al trabajo a las cuestiones creativas a las energías digamos de como uno vibra en la sociedad no es como decir bueno a partir de ahora va a haber como una cuestión de cómo vibro yo dentro de la gente la con la que me muevo estoy a nivel estatus o no estoy no es como este venus que está la emperatriz fíjate vos la emperatriz es venus también venus va a estar empezando a transitar en tu mente no es como puede parecer una mujer que realmente te haga vibrar de una manera de decir bueno me tengo que valorar más tengo que valorarme más yo como para estar un poco más a nivel puede ser o realmente querer nivel arte se veía también como unas peleas antes con los amigos y eso puede ser nivel arte con competencias también no pero se ve muy presente muy presente una energía femenina sobre todo aries como decir bueno estuve muy espiritual y de repente me parece que necesito ser un poco más materialista no no vibrar tanto en escasez porque sino la persona que digamos es como que veo aries que está fijándose mucho en una persona que le interesa el poder adquisitivo entonces aries ya tiene que vibrar de una manera en la cual se pueda sentir más como que esta mujer tiene nivel adquisitivo no si sos mujer aries o si sos hombre y pensás en una mujer no es como que la energía femenina está vibrando como en plata en valor dame tu dinero no pero uno propone algo más bien espiritual y me parece que te está fijando mal porque la persona que te interesa no es tan espiritual como pensás y a la vez hay como unas ganas como de viajar como de salir al mundo se ve el 6 espadas que era la carta del momento 6 espadas también es un viaje no entonces es como esta energía decir bueno no me alcanza con ser espiritual para todo esto la autoestima también pasa por sanar de otro lado y bueno este cambio de nodos del nodo norte en tu casa 2 y el nodo sur en tu casa 8 es dejar de agarrar de los demás para decir bueno yo con mis recursos tengo mis valores y esto es lo que tengo para ofrecer va a ser un año entero más o menos años en que vas a estar con este plan de libro en cómo tengo que aprender a hacer mis propias riquezas mi propio valor propio no mi propia plata sin no puedo todo el tiempo es decir voy solo a lugares porque me conviene no es como no necesito de nadie y no como como una a ver cómo decirlo es como una independencia financiera si yo conozco algunos aries que son muy digamos capaces son muy seductores y pueden obtener mucho de los demás porque aires es muy egocéntrico entonces los opuestos son muy libras y los libras quieren dar todo entonces es como que los aries tienen esa cuestión de recibo mucho y doy poco bueno me parece que se vienen momentos para vibrar de una manera de decir bueno qué tengo yo para dar porque si la otra persona tiene todo no necesita nada de mí y o entendés o por ahí te toca estar con alguien que tiene menos que vos inclusive entonces te toca a vos empezar a dar no hay un tema con eso aries realmente es como que hay o si no por ejemplo puede haber dos energías no de luchar entre lo que quiero a nivel material el nueve de oro mira al lado de esta emperatriz el sacerdote no soy con una lucha entre la espiritualidad y la plata que bueno hay muchas meditaciones también para sanar la relación con el dinero que me parece que algunos aries les puede venir bien aries tiene como un tema con esto de trabajar bajo relación de independencia como que se siente esclavizado muy fácilmente y a veces la mayor libertad financiera o la más puede sacar más plata trabajando con otras personas no también si vos tenés ganas de formalizar con una persona no alcanza solo con salir de fiesta divertirse irse evadir es como que veo una 10 medio como evadiendo también no es como de repente esta persona tiene todo yo no tengo nada para darle bueno me voy listo chau total hay gente por otro lado que no necesita nada igual que yo ojalá que no ojalá que no pero veo mucho este mensaje esta sensación de formalizar no sé formar un hogar vas a tener que tener tus propios recursos y este nodo norte en tauro te va a traer todos estos aprendizajes forzosos no es como de repente vas a pedir manos que no te las van a dar y vas a tener que sí o sí sacar tus recursos de la galera de donde puedas de tu propio bolsillo me entendés aries ya basta de esta de esta especie de fingir no sé cómo decirlo mira en las amistades esta cuestión de la valoración no te puede pasar de que hay gente que se valora mucho y se aleja de vos y vos vas a tener que trabajar en la relación o puede ser que una mujer que se haya alejado tenga que trabajar en la relación hay un tema con trabajar en las relaciones en las amistades y en gente que se ha ido atención aries porque hay gente que se va de tu lado también porque piensan que vos no te ponés las pilas o no sos lo suficientemente comprometido por ejemplo entonces si vos sos hombre está pensando en una mujer esta mujer se va se aleja se va sola también aries cuidado con eso porque por ahí está sanando un tema de tu autoestima y estás focalizando mal también puede ser no por ahí vibras tan bajo que hay mucha gente que se aleja de vos porque estás vibrando bajo y tienes que trabajar en el tema de la autoestima y de cómo mejorar las relaciones con los demás desde lo que vos das también no puede ser aries que siempre vos pienses en cómo recibir de los otros porque si vos sos aries y pensas en sólo en cómo recibir de los otros estás vibrando como libra me entendés que libra es más bien de necesitar de los demás siempre siempre aries necesita muy bien una independencia no bueno se ve esta cuestión en las amistades gente independiente que se aleja si vos estás vibrando como libra que estos aries que son medios como medio chupa sangre no hay los que vieron negativo no los que vieron negativo ahí están los aries independientes que tienen lo suyo y realmente no necesitan pedirle plata a nadie no van a lugares a agarroñar sino que tienen lo suyo después están los aries que vibran como libra que es sólo van a donde les conviene no bueno está esta puja y con las amistades o sea que puede pasar de que vos estés vibrando fuerte si estás positivo y te alejas de gente que no está a tu nivel o hay gente que se aleja de vos porque vos no estás a su nivel porque por ahí estás ahí medio digamos bueno están pasando cosas hay un alejamiento es un mes de amor que no deja dormir yo creo que hay un sentimiento de culpa otra vez venimos hablando de esto de la valoración personal que tomo que doy que comparto que comparten conmigo no creo que es un gran mes para plantearse mucho a eso pero sobre todo el caballo de copas con el no después es ofrezco algo pero no le alcanza al otro o el otro ofrece algo que no te alcanza a vos y hay que hacer un malabar con esto ojo puede haber más de dos personas también puede haber tienen por ahí es un momento de tomar una decisión pero me parece que si hay un sentimiento de amor si hay un sentimiento de siento algo por esta persona pero me siento culpable hice algo que cómo voy a hacer cómo voy a hacer para sobrellevar esta situación pero bueno yo creo que al principio de mes el principio de noviembre se ve como una como un festejar como una cosa pero bueno esta luna le va a ver una luna nueva en escorpio que va a vibrar como una luna llena entonces ahí va a salir a la luz este tema que yo te estoy diciendo es como que vos ofreces demasiado para esa persona que ya tiene todo y que vos tenés que ofrecer más o sea no puedes siempre aries querer estar esperando todo que haga el otro no porque aries también tiene ese ímpetu de arrancar pero si vibra negativo está esperando que el otro arranque porque él se valora demasiado o porque yo me valoro demasiado porque soy mujer aries entonces es como que pasa algo ahí hay una duda no puede ser para un lado puede ser para el otro pero yo siento que hay alguien acá en el tema del corazón que ofrece algo que no alcanza no y bueno a fin de mes es como un retomar de conciencia es común bueno realmente voy a tener que empezar a trabajar en esto el 2 es la casa 2 atención si te gusta la astrología sos ascendente aries la casa 2 vas a estar un año más o menos trabajando en esto que es la valoración personal y como vos generas tus propios recursos atención con tus padres con tus socios parejas esto ya lo veníamos hablando el mes anterior que hubo un par de cuestiones en libra no sé si habrás discutido con alguien por ahí tuviste discusiones que te perturban que no te dejan dormir necesitas calmarte con algo o sea pasan cosas acá que realmente te llevan a replantearte las cosas de cierta manera veo como nadie es gritando no sabes si ser espiritual si ser materialista qué hacer qué dar qué ofrecer como que no se entiende no entonces como que se aleja porque no aries cuando no logra lo que quiere se toma el palo es así bueno en la salud otra vez se ve como está esta mezcla no de me guardo salgo corto libero es como veo como nadie es enfocado en esta cuestión de bueno un poco de espiritualidad mezclado con esto de volver a salir a valorarme bueno tiene que ver con esta no con este nodo sur que se va de la casa 9 que es la casa de la espiritualidad de los viajes largos de la gente que está lejos a me valoro salgo de fiesta bueno planeando cosas puede haber cumpleaños también no pero ojo con el exceso de fiesta aries esto ya te lo dije en la lectura semanal mira la hay un exceso como de diversión que la vez hace que uno se evada otra vez el 6 de espada saliendo yéndose dejamos dejando de querer pensar con objetividad me parece que hay que pensar con objetividad realmente arias me preocupa los aries que están trayendo lucecitas de colores está también en el turno en la casa 12 de turno en la casa 12 está como camuflando algunos pasados que uno no quiere cortar no es como puede haber un pasado perturbador inclusive también si estás en pareja conviviendo con alguien se ve como ya una solidez como esto que te decía de bueno empezamos a invertir en nuevos proyectos empezamos a invertir en un proyecto en conjunto con nuestro par con nuestra pareja empezamos a invertir en un proyecto de hogar de casa de construir de levantar de ahorros de inversiones se ve como un proyecto largo plazo que inicia de hecho esta luna nueva en escorpio que es tu casa 8 si estás en pareja está muy bien aspectado para organizar los bienes las finanzas las herencias todo lo que tenga que ver con qué le voy a dejar a mis hijos y un excelente mes para empezar a plantearte cómo vos usas tu guita a qué le vas a dejar a tus hijos si tenés cómo vas a formar tu casa tu casa es un bien pasivo entonces no vos pues cómo puedes sacar jugo fruto de todo esto esforzándote lo menos posible acordate que había salido también común aferrarse en el tema de las finanzas de la plata del trabajo y bueno me parece que lo más difícil de este mes para aries es que puede pasar algo en el tema de que alguien se puede alejar de lo que es el corazón el ámbito sentimental o vos te alejas o alguien se aleja pero lamentablemente me parece que es un momento para poner los pies sobre la tierra y ser realista poner la balanza no fíjate cómo sale el 2 de oros en el amor y cómo sale este rey este caballo de oros en lo que es la energía del mes entonces es como bueno pongo los pies sobre la tierra basta de pensar en lo que pasó lo que pudo ser lo que fue lo que no pudo ser lo que no sé qué que tengo que tengo para dar que ofrezco que recibo empieza a tomar fuerza esta energía de tus posesiones que tenés ir lento pero seguro si tienes posibilidad de comprar algunos dólares comprar de a poquito no todo de golpe y de poquito pasito pasito lentamente hay un nuevo enfoque económico termina el mes con muchos oros si sos hombre aries atención porque se ve como un ganar en algún juego en alguna riqueza en alguna inversión puedes comprar unos dólares y venderlos a fin de mes y a fin de mes y sube ahí ya ganaste un par de cosas argentinos sobre todo atención con eso a mí me encantan las finanzas soy capri así que bueno y bueno trabajando en la inversión atención es una cuestión de hacer equilibrio si sos hombre aries que ya venía viendo esta energía de hombre aries cerca soy objetivo corto y libero lo que hace mal y me pongo en mi valor personal en como yo gano mis bienes como yo me valoro con la gente que me junto me alejo de lo que hace mal hay mucha energía de espada y de tierra si sos mujer aries hay mucho hombre que puede ser de géminis de libra por ejemplo traburo capricornio tierra aire no acuario por ejemplo bueno lo que se discutió se cortó bueno chau no es como me parece que hay que alejarse un poco de lo que perturba de lo que hace mal otra vez aries parece un dicho que se repite pero la realidad es esa o sea no se ve como demasiado demasiada variación a la lectura anterior yo creo que en este caso lo que más perturba puede ser en el corazón realmente por ahí estabas muy enganchado en una relación sentimental y te diste cuenta poniendo un pie en la tierra que realmente va a ser muy difícil equilibrar estas energías así que atención ojo con también si tienes más de una opción esto pueden perturbar inclusive es un momento de amor propio de empezar a valorarse de verdad no desde el ego sino desde tengo esto para que voy a buscar allá no o sea porque estoy con esta persona esta persona está a mi nivel dale aries en serio te lo digo no te quiero retar aries pero me parece que es una lectura para ser objetivo frío no se ve pasión no se ve corazón se ve mucho de pensar con frialdad inclusive buscar consejos psíquicos inversiones con el tema familia puede haber una discusión por un tema familia algunos secretos guardados algunos obstáculos el tema si sobre todo esos aries y estás en familia viviendo con alguien puede pasar también de que haya alguna discusión con la familia pero bueno estas discusiones tienen que estar en secreto o por ahí tenés un resentimiento no es momento de salir con todo ojo con martes en tu casa 8 porque puede haber discusiones por herencias por temas por secretos por cosas que han pasado en el pasado terrenos lo testó lo que tenga que ver con familia atención este mes espero que te haya gustado varias comentarme suscribirte puedes colaborar conmigo a través de cafecito y por favor si no te suscribiste suscribirte voy a tratar de hacer lecturas más rápidas espero que te haya gustado un abrazo